Buenas a todos chicos en P-Craft Y hasta aquí estamos En un nuevo vídeo Si Y el día de hoy veremos las mejores formas de romper Minecraft Hay millones y millones de formas Pues el día de hoy os traigo las mejores Y para celebrarlo Tocaremos el ukelele Hace mucho que no lo tocaba Vamos allá Impresionante Cada día más loco Pero ¿sabéis lo que es más loco? Las formas de Minecraft que vamos a ver el día de hoy Así que vamos a verlo Comenzamos con la primera forma de romper Minecraft Y como siempre os digo Ya sabéis que vamos a apuntar en este papel Todas las formas de romper Minecraft Que nos parezcan impactantes Sorprendentes y que sean totalmente locas Para que al final del vídeo Vayamos a nuestro Minecraft Y comprobemos si realmente funcionan O por el contrario Nos están intentando engañar Podemos ver como de momento ha intentado Colocar agua y lava Dentro de un cajetillo de cristal Y no le ha funcionado Pero en este caso Coloca un cartel Entre medias Debajo del agua Ahí podéis ver que sí que funciona No me lo esperaba Pensé que no iba a funcionar Un simple cartel Puede hacer que el agua Se separe de la lava Impresionante No sabía este truco Funcionará Vamos a apuntarlo Apuntado Siguiente forma de romper Minecraft Hemos apuntado la primera Y como bien sabéis Al final del vídeo Abriré nuestro Minecraft Y comprobaré de mi propia mano Si funciona Y podemos separar el agua de la lava Como hemos visto en el vídeo En este clip Está colocando cofres En una línea recta A cierta altura Creo que se va a colocar En modo supervivencia Y ahí veamos a ver Qué es lo que hace Creo que va a pasar por una esquina ¡Ojo! Sí que pasa por una esquina Fijaos Este truco ya lo sabía Es muy impactante Y tan solo Pasas por un píxel Ahí podéis ver Que la diferencia Entre el cofre Y el final del bloque Es solamente un píxel Y puede pasar por ahí Es totalmente asombroso Fijaos Anda muy rápido ¿Verdad? Parece que tuviera velocidad Creo que simplemente Es una ilusión óptica Y ahora se lanza ¿Qué? Va a hacer un waterdrop No, no hace waterdrop Se muere Siguiente clip No vamos a apuntar El anterior que hemos visto Porque bueno Funciona 100% Lo podéis comprobar Si queréis Siempre confiáis en mí Así que el día de hoy También lo volvéis a hacer Y mirad Cómo se ha muerto esa oveja Prácticamente ha caído Como si fuera realista ¿Verdad? Fijaos Dios mío Se le tuercen los brazos La cabeza Absolutamente todo Y encima pareciera Que lo pudieran Uy es aldeano Creo que le ha llegado la hora Se acerca el aldeano Paca Uy parece que no le afecta ¿Verdad? Venga mátalo A ver qué es lo que sucede Creo que se va a caer Como si hubiera Física realista Madre mía Cómo se te escapa Por favor Es impresionante La cabeza y todo ¡Ah! Se le ha caído la cabeza ¿Qué es eso? Tengo que deciros una cosa Y es que eso es un mod 100% confirmado Que lo que acabamos de ver Es un mod Un mod con millones de descargas No me acuerdo ahora del nombre Pero creo que era Physics mobs O algo así Y básicamente Cuando matas a cualquier tipo de animal O lo que sea dentro de Minecraft Se ve como si fuera realista Es increíble ese mod Y además ya os digo Tiene casi más de 12 millones de descargas Lo que pasa que no me acuerdo del nombre Me acuerdo del número de descargas Pero no me acuerdo del nombre Increíble de verdad Pero es muy famoso Lo encontráis en cuestión de segundos Y ¡Oh! Puede ver el Nether a través del portal Fijaos Y además Vais a flipar con lo que va a pasar Diréis ¿Por qué? Se va a introducir ¿Verdad? ¡Lo sabía! ¡Cómo lo sabía! Y diréis ¿Cómo sabías eso? Pues este mod Ya lo he traído al canal Se llama Inmersive Portals Se escribe así tal cual Inmersive Portals O nube Y ese mod Te permite tener Este efecto tan espectacular En tus portales Incluido el portal Allen Ya me lo conocía De hecho este mod Lo conozco desde hace dos años Ya os digo Que a mí no me engañan Es que me conozco Todo sobre Minecraft Solo apunto a las cosas Que puedan funcionar Y de momento Llevamos una Veamos por qué Va a poner una semilla De Minecraft Madre mía Que larga que es Y además Está en Minecraft Bedrock Crea el nuevo mundo Espera que se construyan Todos los bloques Y supongo que escribirá Unas coordenadas Efectivamente Ya sería mucha coincidencia Que lo que nos quiera enseñar Este en el spawn Del mundo ¡Y no! ¿Qué dices? ¿Una caña de azúcar Encima de un rigo? No, no, no Eso no puede ser Eso es totalmente Imposible Es que el código del juego Tiene que fallar A un nivel Para que eso suceda Que sinceramente No me creo que sea posible Hay que probarlo Ya tenemos dos cosillas apuntadas Y además Una de ellas Es una semilla Que me llama muchísimo La atención Coloca un pistón Un bloque de nieve Activa el pistón Y bueno Habéis visto que el bloque de nieve Se mueve Hasta ahora Todo normal En vez de colocar Un bloque de nieve Ahora lo ha colocado Por capas Y desaparece ¿Qué dices? Pero si es lo mismo Es un bloque de nieve No me lo creo ¿Cómo es posible Que de esta forma desaparezca? No tiene ningún tipo de sentido Un bloque de nieve No desaparece Pero si ese mismo bloque de nieve Lo formas a partir de capas de nieve Desaparece Es insentido No me lo creo Y es que además Podéis ver que la apariencia Es exactamente la misma La textura es la misma Por lo que se puede dar a entender Que realmente es el mismo bloque Además te da las mismas bolas de nieve Es que no tiene sentido Literal Voy a apuntarlo Apuntado Proseguimos Siguiente forma De romper mi necla Vamos a ver lo que hace Coloca un farolillo Justamente al lado de la cama Y en el otro lado Una torre de madera No entiendo muy bien Creo que va a querer colocar Algo encima de la cama Y eso va a ser un barco También tiene un aldeano Que lo va a spawmear Justamente al lado de la cama Supongo que se irá a dormir Efectivamente Ahí concilia el sueño Y se echa encima de la cama Veamos cuál es el truco De este clip ¡Oh! Increíble El aldeano queda encajado En la barca No me lo esperaba No me digas que lo puede mover No me digas que lo puede mover En serio lo va a mover Esto me suena No sé si lo he hecho alguna vez Sinceramente Pero es que es muy extraño ¿Cómo es posible que un aldeano Pueda salirse de la cama Estando echado en un barco? ¿Creéis que cuando salga entero De la cama El aldeano se pondrá de pie? ¿O se va a quedar tumbado Encima de la barca Todo el rato? Sería muy gracioso ¿Eh? Increíble Yo me lo llevaría a casa Y lo pondría de decoración Esto hay que probarlo ¡Ah! Ya se ha despertado Pero durante unos segundos Ha estado durmiendo en el barco Increíble Apuntado Proseguimos Madre mía Por un segundo Pensé que era un Steve gigante Por la perspectiva Hace una torre gigante de piedra Justamente al lado Hace otra torre gigante de piedra Y ahora ¿Qué va a hacer? Coloca losas ¿Por qué quiere colocar losas de esa forma? Además También tiene redstone Una lámpara de redstone Una palanca Lo que me quiere dar a entender Que va a hacer algún circuito extraño No entiendo muy bien Porque hace todo esto Sinceramente Vamos a intentar averiguarlo Ahí arriba Que va a colocar La lámpara de redstone Y en el resto de losas Coloca la redstone Hasta llegar Supongo Al punto más bajo Efectivamente Ahora Quita una de las torres Madre mía ¿Qué está haciendo este hombre? De hecho Quita las dos torres Tapa ese agujero No, no lo va a tapar Madre mía Que rabia me ha dado Yo lo hubiera tapado Soy muy perfeccionista Ojo Coloca la palanca Nos muestra que la redstone Está perfecta Ahí Se enciende la palanca La palanca Se enciende la lámpara de redstone Madre mía Fijaos Impresionante Diréis ¿Por qué es impresionante? Porque es que la redstone No se está tocando entre sí Son losas Hay un espacio Entre redstone y redstone Y sigue funcionando Increíble Cómo la energía Puede pasar de esa Si lo pone del revés No funciona ¿Cómo que no funciona Si lo pones del revés? ¿Cómo que la energía No puede pasar de arriba abajo Pero sí puede pasar De abajo arriba No tiene sentido Fijaos De abajo arriba sí funciona Pero de arriba abajo No funciona Esto sí que no me lo esperaba Hay que apuntarlo Qué cosa más rara Apuntado Llevamos muy poquitillo de vídeo Y ya tenemos 5 cosas apuntadas Cómo me está gustando este episodio Y sinceramente Tengo muchas ganas de probarlo Sobre todo El de la aldeano Y el de la nieve No Un creeper cerdo ¿Qué es eso? Por favor Un creeper cerdo ¿Creéis que va a explotar O no va a explotar? Porque puede ser que no explote Yo creo que va a explotar Y la explosión será muy grande O no será muy grande Madre mía Cuántas preguntas Y qué pocas respuestas Ojo 3, 2, 1 Y explota Explota Todo lo sabía Explotó Tampoco Hice una explosión muy grande Pero bueno Ahí está Después de ver un creeper cerdo No sé qué más me puede sorprender Un muro Un muro A cual coloca TNT Vale Perfecto Coloca TNT A un muro de madera Ahí No explota el muro ¿Por qué no explota el muro? Que es insentido Es un muro normal ¿Verdad? Aparentemente no hay nada Ojo Explota creepers Y tampoco Ay Mirad el grosor Creo que ya sé Por qué es tan grueso ese muro Este truco me lo conozco Creo eh Creo que me lo conozco No estoy 100% seguro Vamos a ver si muestra El truco de ese muro Totalmente indestructible Y aparentemente De un material normal Como puede ser la madera O la piedra Explota la TNT Y no, no, no Que no se rompe Increíble Es que no se rompe Absolutamente nada Veamos si nos muestra Cómo lo hace Se acerca Qué va a agarrar Del inventario Agarra un cubo de agua Vale, ya lo sé Creo que sé Sí, sí Este truco ya me lo conozco Y este truco ya lo he traído al canal Principalmente se construye de escaleras Por no decir que se construya Absolutamente todo de escaleras Y lo que tienes que hacer Es ponerlas como estáis viendo en el vídeo Y poco a poco Ir haciendo capas y capas Siempre y cuando Hay que colocar Agua en el medio De las dos escaleras ¿Para qué? Pues yo creo que la pregunta Es muy sencilla El agua Quita las explosiones Es decir Las neutraliza Eso es una cosa que pasa en Minecraft En la vida real No sucede de esa forma Pero bueno Ya sabemos que las físicas de Minecraft Tampoco son muy lógicas Una vez hecho todo el muro Coloca la TNT Y vais a ver Que no afectan Absolutamente nada Y no destruye Ni un solo bloque Lo único Que destruye Son las antorchas Que había colocado El resto Sigue todo igual Poco se habla De ese pedazo de truco Pero realmente Quien no lo conozca Le puede servir muchísimo Yo lo conocía Desde hace 6-7 meses Y lo he utilizado Para muchas construcciones De mi survival Y además Me ahorro Muchos 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 Disgustos Cuando viene un creeper Por la espalda Y te explora tu casa Tienes que probarlo Funciona 100% En serio Ahora no sé Que está haciendo Que ha hecho un portal Muy extraño Un portal muy rectangular Le va a echar una poción De invisibilidad Eh no Se la coloca en la mano Increíble Creo que la ha fallado Pilla un poco De distancia Para poder lanzársela Y una vez Lo hace invisible No entiendo nada ¡Qué guapo! Queda el bloque flotando Y fijaos Que puede ver A través del portal Con el bloque de cristal Esto sabía Que pasaba Con el agua Pero sinceramente No sabía Que pasaba Con el bloque de portal Sospechaba Pero no Fijaos Es decir Se puede ver A través del bloque de cristal Como si no hubiera portal Lo único que sí Que se ve Son las partículas Las partículas moradas De todas formas Está epicardo La verdad Creo que es algo obvio Y sabéis Que yo apunto Solo las que me impresionan Y bueno Como ya sabía Que ese truco Funcionaba con el agua Tampoco me ha impresionado Mucho que funcione Con el portal Así que tampoco Lo voy a apuntar Porque no me parece Aquí el super truco Del año Y yo soy un hombre Muy exigente Y solo apunto A las cosas más locas Para poder comprobarlas después Llevamos 5 cosas apuntadas Y creo que voy a apuntar Una o dos más Y voy abriendo Mi propio minecraft Para ir probando Si son verdad O son mentira ¡Ah! ¿Qué es eso? Acaba de hacer Un muro de tierra No me lo creo Fijaos No puede ser Muros de tierra ¿Los va a colocar? Supongo que sí ¿Verdad? A ver cómo se ven Los muros de tierra Se tienen que ver muy extraños Es increíble ¡Qué cosa más rara! Es como No sé Construir una casa Muy de noob Si al menos Si al menos los muros Fueran de diamante Podrían considerarse De pros Pero siendo los muros De tierra Dios Qué feos quedan Quedan feísimos Eso sí Tiene toda la lógica Los muros de tierra Existen en la vida real Por lo tanto Tendrían que añadirlos En minecraft Lógica tiene Continuamos Fijaos Hay una ovejita Tiene un pico En la mano Se aproxima A unos cultivos O al compostador No sé muy bien Qué va a hacer Rompe unas patatas Concretamente tres Se fabrica una mesa De crafteo Madre mía Cómo lo narro todo Parezco un comentarista De fútbol Coloca la patata En la mesa de crafteo La rellena Con redstone Y crea una patata Con forma de redstone O mejor dicho Una patata de redstone Increíble Del color de la redstone Fijaos Qué pasa si te la come Tendrá que darte Muchísima energía ¿Verdad? Le da un efecto El efecto de prisa minera Y visión nocturna Oye, oye, oye Fuera de bromas Si añaden esto a minecraft Estaría muy chetado También se puede hacer Con las zanahorias Bueno, bueno, bueno ¿Y qué efectos te da? Te da los mismos efectos La visión nocturna Y la prisa minera Puede ser súper útil Para ser la nueva comida Perfecta Para ir a minar A la mina Increíble Y da el mismo efecto Efectivamente Lo que no sabemos Es durante cuánto tiempo Estaría perfecto Que abries el inventario Por favor Abre el inventario No No lo abrió No apuntamos esa idea Porque de seguro Que no funciona Pero también os digo Es una idea Que minecraft podría añadir Sé que ya lo he dicho Pero es que la idea Merece mucho la pena Me encantaría ver algo así Dentro de minecraft Oficialmente Creo que en este caso Creo que en este caso Nos están haciendo una comparación De minecraft Bedrock Y minecraft Java Y en este caso Ha puesto fuego En un lado Y en el otro Una hoguera Totalmente apagada Se quema Y con el propio fuego De su cuerpo Enciende la hoguera Que antes estaba apagada Se vuelve a apagar Echándose al agua Y ahora Vuelve a apagar De nuevo Otra vez la hoguera Y nos vuelve a enseñar Que cuando pasa por encima El fuego Se propaga Hacia la hoguera Ahora toca Minecraft Java Supongo que si quieren Comparar los dos minecraft Será porque en uno pasa Y el otro no Y yo además Creo que estoy seguro De que aquí no funciona Porque he tenido Muchísimas hogueras Dentro de mi casa En minecraft Java Que es al minecraft Que yo juego habitualmente Y me ha pasado El hecho de estar quemándome Y pasar por encima De una hoguera Y fijaos que no chicos No No se enciende la hoguera Ni de broma Y por esa regla de tres Si pasas encima De un portal Que no está encendido El portal debería de encenderse ¿Verdad? Es que no encuentro la lógica ¿Por qué cambian tanto Los minecraft? Ojo que estamos En minecraft bedrock Otra vez ¿Qué nos van a enseñar aquí? Creo que es algo Totalmente distinto Abre el cofre Y dentro hay Mesas de encantamientos Pero solamente hay una Coloca la mesa de encantamientos Y pone que emite luz Es verdad Emite luz En la mesa de encantamiento Como si fuese una antorcha Fijaos Aunque sea tenue Si que es cierto Que da algo de luz Y en minecraft Java No da luz ¿Verdad? Que yo recuerdo No da luz Esto si que no lo sabía Como no de luz Me quedo loco Ya os lo digo Es distinto eso En minecraft Java Y en minecraft bedrock No lo sabía Increíble Es distinto En minecraft bedrock Si da luz Y en minecraft Java No da luz Esto si que no lo sabía Agarra la antorcha La coloca Y todo para enseñarnos Que realmente Las mesas de encantamientos En minecraft Java No emiten nada de luz Esto si que no lo sabía Y me llama mucho la atención Apuntado Vemos dos clips más Y vamos a nuestro minecraft Únicamente dos Este y otro Agarra una tela de araña Por lo que veo Está en minecraft bedrock Y que va a hacer Con ese hilo De tela de araña Ahora lo agarra Con las tijeras Para que le salga Literalmente la tela de araña Y lo convierte en hilo Que dice Eso es imposible Eso ya lo he probado yo En algún survival Que he necesitado hilo Para craftearme un arco Y he agarrado La tela de araña Y la he intentado Descraftear Y no No funciona Eso creo que lo hemos intentado Todos Y es totalmente imposible Porque cuantas veces Me ha pasado Y cuantas veces He querido convertir La tela de araña En hilo Y a ver es fácil Lo colocas Lo quitas con la espada Y ya estaría Pero en este caso Lo hace Descrafteándolo Y además le da Nueve por cada tela de araña Una locura Último clip No vamos a ver Ni un solo clip más Es de noche Está lloviendo Uy creo que este clip Puede ser de miedo Hay ahí al fondo Del todo una calabaza Con cara de Halloween Y además no hay solo una Hay tres Por lo que veo Las va a agarrar con el hacha Para decorar su casa Igual está cerca De las fechas de Halloween Aunque ya os digo Que no Porque estamos en verano De hecho más concretamente Es junio Y Halloween es en noviembre Por lo tanto No estamos cerca de la fecha Se pone a explorar Todo el pueblo Los cultivos Están muy crecidos Porque al parecer No hay ningún aldeano Al menos no he visto ninguno todavía Y esto me da a indicar Que algo extraño Algo muy malo Está a punto de pasar Espero que no nos den ningún susto Agarra todos los cultivos Madre mía Menudo aprovechado Le roba absolutamente todo Y no lo vuelve a plantar Hombre lo mínimo Es volverlo a plantar ¿No? Yo estoy de acuerdo En que te lleves las cosas Pero después tienes que volverlas A colocar Madre mía Un stiff con una espada clavada Por favor No Con dos flechas en los ojos Mirad Dios mío Que sangriento Que miedo da eso ¿Quién habrá hecho eso? No puede ser ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha matado a toda la aldea De Minecraft? Ya hay dos stiffs muertos Ojo entra por ahí No Moby-Long-Legs ¿Qué dices? Mirad Dios mío Que locura ¿Qué está haciendo? Escapa Escapa No te quedes mirando Por favor No te quedes mirando No entiendo cómo hacen esto en Minecraft Queda muy bien La verdad Creo que esto tiene que hacerlo Con una animación O con algún mod O con alguna cosa rara Porque realmente es muy difícil Hacer algo así Sale corriendo Cruza el río Y nos ponen unos momentos más tarde Al menos ha dejado de llover Hay más claridad Un poco más de luz Y venga A ver qué pasa Tengo ganas de que acabe ya Porque estoy abriendo Minecraft Y vamos a probar ya Estas cinco cosas Venga Quiero probarlas ya Planta muchísimos árboles Alrededor de su casa Para que crezcan y creen Un entorno mucho más bonito Y tenga jardines Con un poco de sombra Para cuando dé mucho el sol Se echa a dormir Y no sé por qué me da Que va a aparecer delante suyo ¡Ojo! Una TNT ¿Lo habéis visto? Ha aparecido una TNT Se despierta y... No 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 Viene a por ti Rápido Escapa Increíble Se lo va a comer Impresionante Una vez visto todos estos clips Hemos apuntado seis cosas Vamos directamente a nuestro Minecraft Para comprobar si son verdad O por el contrario son mentira ¿Queréis que funcionarán? Vamos allá Aquí estamos en Minecraft Para comprobar todo lo que hemos apuntado Comenzaremos con las formas de romper Minecraft De Minecraft Java Y después de Minecraft Bedrock Comenzamos con la primera de las de Java Y por aquí tenemos el truco de la lava y el agua Lo primero que tendremos que hacer Será un pequeño cubículo Donde intentaremos juntar el agua y la lava O mejor dicho que no se junten Primeramente colocamos el agua Ponemos el cartel No escribimos nada Y ahora tendremos que poner la lava ¿Queréis que se juntarán? ¿O queréis que no se juntarán? Dejadlo en los comentarios Una vez respondida esta pregunta A ver si acertáis 3, 2, 1 Y acertaréis No acertaréis ¡Paca! ¡Sí que funciona! Fijaos La lava no se junta con el agua en ningún momento Y por lo tanto No se forma piedra Esto no lo sabía Y me parece un truco bastante interesante Sinceramente mis 10 El primero ya ha funcionado Vamos a por el siguiente Nos acercamos al cofre del segundo truco Que vamos a probar Y en este caso haremos el del pistón y la nieve Primeramente colocamos el pistón La nieve Ponemos la palanca por este lado Y supuestamente si pulso la palanca Efectivamente el bloque de nieve es movido por el pistón Si desactivamos la palanca Podemos ver que no ha pasado nada Aquí tenemos nuestro querido bloque de nieve Y todo está correcto Ahora ¿Qué pasa si en vez de colocar el bloque de nieve tal cual Colocamos capa por capa de nieve Hasta llegar a completar un bloque entero? Ahí estaría únicamente uno más Y ahora vamos a darle a la palanca ¿Creéis que va a desaparecer el bloque como pasaba en el vídeo? O por el contrario no va a desaparecer? Vuelta otra vez Dejadlo en los comentarios a ver cuántos acertáis 3, 2, 1 Le damos a la palanca Y desaparece Increíble Que cosa más extraña Fijaos el bloque de nieve No desaparece Pero si colocamos capas de nieve Que es aparentemente lo mismo Aquí lo podéis ver No hay ningún cambio en la textura Le damos a la palanca Y desaparece el bloque automáticamente Porque al parecer se rompe No me esperaba esto Ha funcionado Y ya van dos cosas De dos cosas que funcionan De momento pleno Siguiente Abrimos el cofre Y por aquí tenemos el truco De la mesa de encantamientos Para realizar este truco Vamos a hacer que sea de noche Lo máximo posible Y colocaremos la mesa de encantamientos De momento podéis ver Que tiene razón el vídeo Porque no emiten absolutamente nada de luz De hecho colocamos antorchas Para que veáis que no dan nada Pero que nada de luz Ahora tenemos que probar Si en Minecraft Bedrock ocurre lo mismo Vamos a Minecraft Bedrock Acá estamos en Minecraft Bedrock El primer cofre está lleno de mesas de encantamientos Vamos a poner el mismo comando Para que se haga totalmente de noche Y a colocar las mesas de encantamientos 3, 2, 1 Colocamos Oh, increíble Tienen iluminación Ahí lo podéis ver Esto sí que no lo sabía Os lo prometo Llevo muchísimos años jugando Minecraft Pero sobre todo Minecraft Java No juego Minecraft Bedrock Y no sabía que aquí Las mesas de encantamientos Sí que emitía luz Fijaos todos los días Se aprende algo nuevo Y hoy hemos aprendido Que las mesas de encantamientos Emiten luz Impresionante Hacemos que sea de día de nuevo Y vamos con el siguiente truco De momento está funcionando Absolutamente todo Como me gusta esta serie Siguiente Abrimos el cofre Y vamos a probar el truco Del aldeano y la cama A ver si realmente Un aldeano puede dormir Encima de un barco Para ello colocaremos Por este lado la cama Justamente al lado Esta torre de madera Para poder colocar el barco Encima de la cama Que sería en este bloque de acá Y una vez hecho eso Colocaremos el aldeano Para que se duerma Acto seguido Hacemos que sea de noche Para que el aldeano Se vaya a dormir Ahí lo tenemos Colocamos un antorcha al lado Para poder apreciar mejor Lo que vaya a suceder Y ahora sí que sí Ponemos por acá el barco Y vamos a romper este bloque Quiero que me dejéis En los comentarios Ya pero ya de ya Si creéis que esto es cierto Es falso Así que 3, 2, 1 Quitamos el bloque Increíble Está funcionando todo No me lo esperaba Fijaos Funciona absolutamente bien Tenemos al aldeano Encima de la barca Vamos a moverlo Encima de la cama A ver si podemos Uy eso se complica un poco más Igual hay que colocarse En modo supervivencia Para poder moverlo Y podéis ver Que no lo puedo mover Compañeros Oh sí que puedo Sí que puedo Vale, vale, vale A ver si lo podemos lanzar Fuera de la cama Dime que sí por favor Ahí está, ahí está Ahora sí que lo voy a lanzar Y paca pa'l suelo Mirad Un aldeano durmiendo En una barca No pensé que iba a haber Algo así en mi vida Eso sí A los pocos segundos Se vuelve a levantar Pero durante unos instantes Hemos visto un aldeano Dormir encima de un barco Increíble Proseguimos Abrimos el siguiente cofre Y este cofre Es el de la semilla Por lo tanto Vamos a salir Le damos a crear Un nuevo mundo Copiamos y pegamos La semilla Lo ponemos en creativo Y una vez hecho esto Creamos el nuevo mundo Además tenemos que ir a las coordenadas A las que fue Steve en el vídeo Acá tengo las coordenadas Copiadas y pegadas Podéis echarle un vistazo Las he copiado dos veces No pasa nada Le damos al enter Y vamos a ver si en la casa Increíble Increíble ¿Cómo es posible que funcione Absolutamente todo? Mirad Tenemos caña de azúcar Encima del trigo Esto sí que no me lo esperaba Pero qué locura es esta No me creo que esté funcionando Absolutamente todo Mirad Lo rompo Y aquí tenemos la caña de azúcar Podéis probarlo vosotros mismos ¿Cómo se puede poner eso ahí? Si es que es totalmente imposible No lo deja el código de Minecraft Por lo que veo Está muy pero que muy bugueado Siguiente truco De momento han funcionado Cinco de cinco cosas Nunca me había pasado algo así En ningún episodio Esto es totalmente histórico Y ahora vamos a hacer El truco de las losas Y la redstone Para ello colocaremos Dos torres de piedra Y posteriormente Comenzaremos a poner Todas las losas En orden Una vez colocadas Todas las losas Tiene que quedar algo Tal que así Y tendremos que poner La redstone Redstone por acá Por este otro lado Y bueno como funcione Esto ya me da algo Colocamos aquí La lámpara de redstone Rompemos ahora Todos los bloques de piedra Y solamente Pueden quedar las losas Colocamos por acá La palanca Y dejad en los comentarios Si va a funcionar La sexta cosa Le damos a la palanca Y se enciende Pero claro Ahora hay que probar Otra cosa más épica Y es hacerlo del revés Ponemos por aquí La palanca Justamente por debajo Colocamos la lámpara De redstone Si ahora funciona Del revés Me quedo impresionado Llegó el momento De probarlo Vamos a darle caña Le damos a la palanca Y efectivamente La energía No viaja De arriba Hacia abajo Por ese sencillo motivo La lámpara de redstone Nos enciende Esto si que no me lo esperaba Fijaos En cambio Si lo hacemos Del revés La energía Si es capaz de subir Pero no es capaz de bajar Han funcionado Las seis cosas Que hemos probado Creo que es un récord Totalmente absoluto Por lo tanto Suscríbete Para celebrarlo Dale un fuerte like Me ha parecido impresionante Y dicho esto Dale un fuerte like Comenta, suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima compañeros Adiós Adiós